...97, que está en la institución educativa 86-043, Virgen de la Mercedes de... Y el día de hoy continúa con la ubicación de plazas vacantes de diversos niveles que se tiene dentro de la provincia de Huaraz, acá en la UGEL Huaraz. Aparentemente todo se cumple con la normalidad respecto del caso. Esperemos que horas más adelante no se originen problemas, quejas o denuncias, como a veces suele... ...Ocurrir. Ustedes pueden apreciar ahí a los profesores de los diversos niveles que el día de hoy... Bien, queridos colegas, la maestra Rima Xerna, como voy a repetirles, tomó la plaza de Jangas. Viendo el control, llamamos al número 42, que es la maestra Bernoui Rosales Erika María. ¿Qué niveles son, profe? Profe, ¿qué niveles son los que están ubicando? Primaria. Ah, primaria. Sí. Sí. Bueno, gracias. Gracias. Sí. No. Gracias.